El número se llama, para que la banda baile de todo un poquito, súbele sabroso Barranco Minas Queremos que la banda baile y nos vamos a chingar, una zapuesada, para que baile la baile de antaño, súbele Barranco Minas La Barranco Manía Ficción 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 ¡Cumbre! 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 Como dicen, como dicen Chamacos abertidos Duque y Yepa que Tazcala la bella Uniones en el Ceres Vimos adictos al huepa Madrecitos en cuatro Organización Patrick Miller Diseño Sonic, Vimo Locos, Solita S.R.C.P., Roger Buñeca, Mapira, Perra, Tapasona, La Manda Mr. Robot Único y original es Organización Unitud, sí señor ¿Cómo dicen? Organización Patrick Miller, Lucky Chicles y Aguita, Chicos Fantasma, Kícharo Saigo San Josecito del Sabor, Pachitos 13, Borros 16, Primo Copas Locos, Llegó la Banda Más Perrotas ¿Cómo dicen? Llegó la Banda Más Perrotas, Toluca y S.R.C.P., Angelitos 13, Club Secuadro, Skyter, Revento de Sub ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Perruja San Felipe del Progreso, Tracherea La Soledad, Carnalitos Kiss, Áñale, Angelitos 13, Adictivos de la 24 Mi niño Ángeles, Chalito, Seón, Saludo para... Llegaron mis reinas del Saludo, Chavillas Fantasma, Muros Amor ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Ricardo Leguera y su esposa Ross Parafera, Abión Duriel Lechivo, Alibix Llega mi banda de San Luis Potosí Traducción de las Cotorrisas, Organización Comandreja Dex, Meluga, Puebla La Barrancomanía Internacionales, Dolores Gemenas Haciendo actos de presencia Niños inquietos Discos serpiosos La Banda de Toluca, Presente Pancho Locos, Vaguitos 16 Reventes, Luz Mira que perro Juventud y Arreda Y que andan escasos Chicos locos, mi carnal del mundo Horro de 16, el Rafa Cris Niños meses Almircitos Boritas Fantasmenas Y mis niños, tú Ángeles Angelitos del Olvido Chico Revelación Toda la perra vida contigo besos La Barrancomanía ¡Vamos, carnalitos, adictos, ay, huepa! ¡Garzán! ¡Activos! ¡Vamos, dice! Toluca, Puebla, Batora Toda la bandota Panchitos de las 13 Carnalitos del Star Boys Carnalitos, mancateros, aves, negras, discos, sas Pagos de las 6 Niños interactivos Pagos 13, chicos, champaón Champagos, mister, rojo Juanito Luqui Sabroso Estonera y Cobra TV Llega la Unión SDP Inseparables, forever Chicos, champaón, latinbrothers Luqui con chingles Hoy y siempre La Barrancomanía Luego el famoso sureño La banda de Malinayo Allí en Chalmita la Bella ¡Gembre contigo Beto! ¡Guanchito, cien a trece! ¡Lupi! ¡Sanjosecitos de rico! ¡Gembre contigo Beto, gracias! ¡Vamos a darle, vamos a darle! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Gembre morros así! Para, Iván Sante Luisito James Llego la banda RPG Que lucha lo que te comasen El Trujillo Chicos Kipoxer Mi banda Llucazna Salud para mis chicos locos Mi canejo 所以 luis Compadre Ya nos acompaña el ingeniero Uva Toda la banda del Miguel Odo Mándale un saludo a Perrón Hasta donde quieran que sea Miguel Odo El sonido Samurai Y que no es Uva Toda la banda La Barranco Angelitos MK7 Eridani y el Chaché Disco Selvioso Carnalitos K. Luis Yair Marenda y San Felipe de El Progreso Organización C4 Lito Chamacos de Mejido Núñez 82 Angelitos DC La banda de Ixtlacuaca Y Carnalvampires Armón Albita RS14 Quesitos BB Junior La Barranco Manía Llegó el orgullo de San Josecito de su amor Panchitos de la 13 Lupe, Chalvo, García, X Abre la banda Vamos dice Vamos a ver Organización Ludistus Chico Lamao La Barranca Chico Lamao La Barrancomanía La Barrancomanía